En este 2018 que despedimos, la sección de reportajes de El Español ha narrado decenas de historias en profundidad, reportajes ligados a la más rigurosa actualidad, grandes perfiles de todo tipo de protagonistas, temas propios originales e investigaciones. En los más diversos ámbitos, seleccionamos sólo 12 historias publicadas en este 2018, desde las que más han gustado a nuestros fieles lectores hasta aquellos que representan el periodismo de calidad por el que apostamos. 1. El chicle, las tres vidas del monstruo, el pringao, del cole, el delator y el asesino. El chicle y su mujer llevan 15 años casados. 2. Por aquel entonces, él llevaba el pelo teñido de rubio. Publicado el 6 de enero de 2018 El Español hizo una reconstrucción de los pasos de José Enrique Abuínguey, el asesino de Diana Kerr. 2. Contó como un chaval de un colegio de asados protagonizó uno de los crímenes más negros de la historia de nuestro país. Lea el reportaje completo aquí, 2. El enigma de Gabriel en el fin del mundo, la familia, un enjambre de sospechas y 12 bulos Gabriel Cruz, de 8 años, desapareció tras salir de la casa de su abuela paterna en las Ortichelas, Níjar, Almería, la tarde del 27 de febrero de 2018. Publicado el 10 de marzo de 2018 Quienes eran los protagonistas en la película de terror que supuso la desaparición y muerte de Gabriel Cruz que sospechas había, como se comportaba la familia, 12 bulos que se hicieron virales infundamente. El Español realizó la historia más completa sobre todo lo que rodeaba al caso. Lea el reportaje completo aquí, 3. Ser niño torero en Sevilla sin ser hijo de papá, el buen matador es el que pasa hambre, dice Lolillo Lolillo Soto en las 3.000 viviendas de Sevilla. Fernando Russo publicado el 22 de abril de 2018 El Español cuenta la historia de uno de esos toreros que lo tienen complicado para llegar a lo más alto. 4. Lolillo no es un hijo de papá, pero sueña con tener en pie la maestranza. Muchos como él tienen que hacer rifas para comprar una vaquilla. Lea la historia completa aquí, 4. De jornaleras a esclavas sexuales en los campos de Fresas de Huelva, la verdad oculta a tres de las mujeres que denuncian haber sufrido abusos o agresiones sexuales en los campos de Fresas de Huelva. 5. Marcos Moreno publicado el 19 de mayo de 2018 Decenas de mujeres marroquíes que trabajaban en las fincas de frutas le contaron a El Español que sus encargados las chantajeaban con dejarlas sin trabajo si no mantenían relaciones sexuales con ellas. 6. Pocas habían denunciado por temor al despido. Ocedes y callas, o te echan, reconocían. Lea el reportaje completo aquí, 5. 7. Los audios de Lama Losel a los fieles de su secta, Dios quiere penetrarte entera. Lama Losel posa para las cámaras caracterizado como una suerte de jeque árabe, rifle en mano. 8. Publicado el 19 de agosto de 2018 El Español accedió a unos audios donde se podía escuchar como el líder de la secta coaccionaba y manipulaba a sus adeptos. 9. Reconstruye también la vida y métodos del polémico gurú, al que los investigadores atribuyen los delitos de lesiones, creación de asociación ilícita y estafa. Lea el reportaje completo aquí. 10. Las conejitas, el sobornador y el señor del sello, en las entrañas del gran tráfico de coca en España. Algunas bandas de narcotraficantes de este país usan a mujeres de origen latinoamericano para trasladar en sus vaginas miles de euros. 10. Es una forma de abonar a los cárteles las mercancías que previamente han enviado a España. 11. Marcos Moreno publicado el 9 de septiembre de 2018 El Español estuvo con dos de las principales bandas de narcos que operan en el país. Por primera vez, dos reporteros se pudieron adentrar de lleno en el negocio de la cocaína. 11. Entre los miles de kilos que llegan cada año, facturan de 40 a 50 millones de euros en cada golpe. Un 9,1% de los españoles consume esta droga. Lea el reportaje completo aquí. 7. Primeras fotos del Zulo donde Eta y el abogado Gonzalo Boye secuestraron a Revilla 249 días Zulo donde estuvo secuestrado Revilla. 8. Abajo, a la derecha, el abogado Boye. 9. Carmen Suárez El Español publicada el 23 de septiembre de 2018 En el 30 aniversario de la captura y liberación del empresario Emiliano Revilla, el español entró en el Zulo donde lo tuvo retenido Eta. 10. Fue un secuestro que acabó marcando una época, el tercero más largo por detrás de los de José Antonio Ortega Lara, 532 días, y José María Aldaya, 342 días. 11. El polémico abogado Gonzalo Boye participó y estuvo dentro de la casa. 8. Paca, Curro y Casimiro, la historia nunca contada que inspiró a Lorca bodas de sangre de izquierda a derecha. Casimiro, el novio plantado. 9. Paca, la novia fugada y José, el asesino. Publicado el 3 de noviembre de 2018 En el 90 aniversario del crimen de Níjar, el suceso que inspiró a García Lorca para escribir bodas de sangre, el español reconstruye su historia como una novia plantó a su novio en el altar y se fugó con su primo, que luego fue asesinado. 9. Lea la historia completa aquí, 9. El amor secreto del padre de Rosalén, el cura que guió a Bono en su carrera política Cristóbal Rosalén y su hija María de Los Ángeles. Publicado el 4 de noviembre de 2018 El padre de Rosalén, hoy cantante de éxito, colgó los hábitos para casarse con Angelita, madre de la artista. 10. Fue asesor de José Bono durante cinco legislaturas. Es la mejor persona que he conocido, llegó a firmar el expresidente de Castilla-La Mancha. El español contó la historia de este amor secreto. 10. Lea el reportaje completo aquí, 10. Juan Carlos, el rey tuyido, la venganza de Leticia y Sofía con una foto humillante La imagen difundida por la casa de su majestad El rey deja en evidencia al emérito publicado el 10 de noviembre de 2018 Si el rey emérito hubiese podido, esta fotografía jamás se hubiera publicado. 11. Sin embargo, Leticia, la última en dar el hoc, lo aprobó. El español contó la intrahistoria de la foto más polémica de la casa real en el año, horribilis del rey Juan Carlos. Lea la historia completa aquí. 11. Sexo en las dunas y en el centro comercial. Así es Maspalomas, la capital mundial del vicio Unmirón observa como una pareja tiene sexo en una duna de Maspalomas, Gran Canaria. Publicado el 11 de noviembre de 2018 en Maspalomas hay, proporcionalmente, más clubes de intercambio de parejas que de ambulatorios, uno por cada 3.000 habitantes. El sexo es su principal motor económico. El español fue hasta allí para contar cómo este negocio genera ingentes cantidades de dinero. Lea la historia completa aquí. 12. Pudo salvarse Laura. Aún vivía cuando Bernardo Montoya tenía a la Guardia Civil en su puerta. La Guardia Civil estuvo en la puerta de Laura Luelmo desde el principio. Publicado el 23 de noviembre de 2018 el español reconstruyere en este reportaje la secuencia de hitos en el caso de la desaparición en el campillo, Huelva, de Laura, la profesora de Zamora de 26 años a la que raptó, violó y mató su vecino Bernardo, de 50, a falta de ser condenado por un tribunal. Lea la historia completa aquí. Lea la historia completa aquí.